Continuamos con más de Stars and Kitchen, ahora tenemos a Michelle que es la ganadora. Pues yo lo único que hice fue mandar muchas veces la palabra chef por mensajito de texto y recibí tu llamada que me invitabas a venir al programa de Stars and Kitchen. Simple, solo eso tienen que hacer para poder estar acá, entonces sigan mandando sus mensajitos y de una manera bien fácil pueden ganar. Ahora vamos a preparar una bebida, en lugar de piña colada va a ser fresa colada, entonces vamos a agregar hielo, por favor Michelle. Con gusto. Dale, dale, dale. Dale, ahí ya estamos. Vamos a poner ron blanco, vamos a poner dos onzas y media. Ahí está, una. Si a las mujeres les gustan los tragos más suaves, lo pueden hacer con menos licor o si les gusta más fuerte pueden echar las tres onzas. Si le echan también demasiado, recuerden que puede salir demasiado fuerte y ya no va a tener una buena mezcla con la fruta. Ahora vamos a poner dos onzas de leche evaporada. Le comentaba aquí a Michelle que siempre es bueno hacerlo donde lo vamos a mezclar encima porque si lo ponemos a un lado podemos regar, entonces mejor que vaya a la medida exacta en la licuadora. Bueno, entonces ahora lo más importante que es la fresa. Recuerden que son recetas muy fáciles, sencillas para que ustedes las pongan en práctica en su casa. Entonces vamos a comenzar a licuar. Ahí estamos. Ya cuando miremos que nuestra bebida está ya mezclando, ¿se lo da Michelle? Sí. ¿A vos te gusta la fresa? Me encanta la fresa. Sí, entonces va a quedar re bien con ella. ¿Y las ensaladas? También. Tuvimos un invitado, un artista que nos ayudó a hacer una ensalada ahí. Ahora ya, ahí con cuidado para que no nos manchemos, vamos a agregar las dos onzas de leche de coco. Que es lo que le da un toque muy especial a nuestra bebida. Dale, dale. Otro igual. Perfecto. Esperamos que solo se mezcle bien con los demás ingredientes. Ahí estamos. Tapamos porque cuando pasa la licuadora no sea que rebote un poco. Ahora sí, ya tenemos un poco más de silencio. Y contame Michelle, ¿qué es un día normal de Michelle? Pues un día normal mío es estar con mis amigos. En mis tiempos libres también yo toco guitarra. Sí. Y me gusta escribir canciones y también canto en mis tiempos libres. Una ganadora, artista también. ¿Te gusta la comida? Sí, me encanta la comida. Es algo de parte mía que más me gusta hacer, es comer. Bueno, pues aquí está nuestra bebida. Nuestra fresa colada. Ahora vamos a decorar. Con un mondador, con mucho cuidado, vamos a partir un poco, llegando más o menos a la mitad. Y vamos a poner acá. Ok. Ahí está, perfecto. Bueno, terminamos nuestras fresas coladas. Y Michelle, no creas que solo esto veniste a hacer el día de hoy. Tenemos una gran sorpresa para vos. ¿En serio? Ajá. Entonces, continuamos con más. Ustedes no se mueven de sus lugares y continuamos con más de Stars and Kitchen.